Al final de su vida sí tuvo ya muchas dificultades porque escribió una carta, la llamada Carta Atenagórica, que es un texto en el que en última instancia ella explora el contexto del sermón, el género del sermón, que era un género que las mujeres no podían cultivar de ninguna manera y era una época muy misógina. Entonces Sor Juana es castigada por haber hecho esa escritura, que es una escritura reservada a la autoridad masculina y a una autoridad eclesiástica, burocrática muy alta. Sor Juana entra en eso y empieza a sufrir una serie de persecuciones que la obligan a vender su biblioteca, sus instrumentos musicales, sus instrumentos científicos, porque ella era una científica, trabajaba astronomía, trabajaba medicina, trabajaba todas las artes y todas las ciencias de su tiempo, entonces tuvo que vender todo esto, entregarlo a un arzobispo de México, el arzobispo Ayariceijas, y le prohibieron escribir. Entonces ya no volvió a escribir, aunque se sabe que dejó manuscritos, se perdieron, de poesía profana y poesía religiosa, que probablemente fueron muy importantes.